Paso a paso estamos construyendo las diferentes localidades, esta voz del constituyente primario para quienes seremos elegidos en el Congreso y también decirle no robarás si no se roba más niños en el colegio, adultos, mayores, la Universidad de los Sabios, las mujeres tendrán una oportunidad para seguir trabajando y la inclusión. No se le olvide marcar el 13 de marzo Partido Conservador en Alianza de la U número 112. ¡Vamos por más!